Alias de Pindé, uno de los más buscados del Magdalena Medio, fue capturado este domingo por la policía en el barrio El Dorado de Barranca Bermeja. Según las autoridades, este sujeto, quien responde al nombre de Luis Andrés Vega Hoyos, al parecer sería integrante del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, subestructura Edgar Madrid Benjumea, con injerencia en el distrito de Barranca Bermeja, y figuraba en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Alias de Pindé, según reportan las autoridades, fue judicializado por el delito de homicidio junto a una mujer, quien sería su compañera sentimental, identificada como Ingrid Nayeli Mierd Rodríguez, quien fue capturada en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes. Según información suministrada en la diligencia de registro y allanamiento, las autoridades hallaron un kilo de marihuana, 20 cigarrillos de marihuana, clorhidrato de cocaína, tres cartuchos sin percutir y 50 papeletas de cocaína, además de un teléfono, celular. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a esta captura de uno de los más buscados del Magdalena Medio.